Hola cinefilos, yo soy Brad P y esto es Criticoink. El día de hoy haremos algo que jamás habíamos hecho en el show. Una... Ah, una buena crítica con fundamentos y sin que tus prejuicios no blen tu opinión. Ash, no me interrumpas. Además, mis críticas son buenísimas. Es lo mejor que le ha pasado a YouTube. Ah, sí, no me digas. Entonces, ¿por qué andas pidiéndole a tus suscriptores que recomienden tu canal para librar la purga? Eh, eh, ignórenlo, por favor. Eh, bueno, excepto en la parte en la que ustedes recomiendan el canal. Jejeje. Eh, ¿en qué estaba? Oh, en que haremos algo que jamás hemos hecho en el show. Ah, sí. Como ya saben, este show es de cine y por lo general reseñamos las películas que ya estrenaron. Pero esta vez no solo hablaremos de una película que aún no estrena, sino que entrevistaremos a uno de los directores, productores y escritores de la misma. Hablamos de marcianos contra mexicanos. Ay, también es la primera vez que hablaremos del cine mexicano. Bien, como ya les había mencionado, hoy nos acompaña Rodolfo Riva Palacios, uno de los directores, productores y escritores de la película Marcianos contra mexicanos. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muchísimas gracias por la entrevista. Ah, qué bien. A ver, empecemos. ¿Cómo llegaron a la idea de marcianos contra mexicanos? Mira, marcianos contra mexicanos fue un proceso, porque nosotros teníamos a la familia Reyes, esta que sacamos durante el Mundial, y nos gustó tanto y gustó a la gente en general, la familia que dijimos, ¿qué hacemos ahora con ellos? Y no sé si tú llegaste a ver esas animaciones que se dieron en Azteca, en donde la familia hace todo menos lo debido. En lugar de comprar un boleto para irse al Mundial, pues hacían todo tipo de trácalas y demás para poder llegar sin pagar. Dijimos, bueno, con esa idea tiene que haber algo grandote que les pase. Dijimos, ¿qué tal una invasión extraterrestre? Dijimos, ándale, que sea la única familia posible de rescatar el mundo entero. Y entonces empezamos a trabajar la idea con esos personajes y con esto otro. Los marcianos sabíamos que queríamos algo estilo Minions, queríamos alejarnos de Mars Attack, de lo que había hecho Tim Burton, entonces queríamos algo más Minion, algo más Friendly, y que fueran totalmente ingenuos para que los mexicanos no los cabuleáramos muy fácil. Durante años hemos estudiado al planeta terrícola. Además de la temática, ¿qué diferencia de la saga una película de huevos podríamos esperar en la película Marcianos contra Mexicanos? Bueno, debo decirte que esta película es 2D, como nuestras primeras dos películas de la saga de huevos. La última, Un gallo con muchos huevos, ya fue por computadora, entonces es una importante diferencia. La segunda diferencia es que esta es un poquito más para jóvenes, para jóvenes y adultos, no tanto para niños, no tiene una aventura tan linda, digamos, como las películas que hemos sacado de los huevos. Si no, esta es una poquito más alburerona, es un poquito más así, tiene sátira política, tiene sátira de lo que somos nosotros como mexicanos, es burlarnos un poquito de lo que somos y nada más. Entonces, bueno, de eso hay una clara diferencia de lo otro. Creo que además está menos en serio, es más a la Deadpool, en donde rompemos la cuarta pared y hablamos directamente a cámara, los personajes te hablan, aparece Mausana, hacen cosas muy raras. Entonces, bueno, esa es una importante diferencia también. ¡Es la invasión marciana! ¿Y planean exhibirla fuera de México? Y si es así, ¿cuál sería la estrategia para atraer el público extranjero? Mira, esta película, como te imaginarás, marcianos contra mexicanos, pues pareciera que es muy local. Sin embargo, en toda Latinoamérica se va a estrenar, pero poco a poco. No sé cuál es el plan que tiene Videocine para estrenarlo, pero sé que se va a estrenar en toda Latinoamérica y creo que le van a cambiar el nombre. O sea, en lugar de mexicanos le van a poner La invasión marciana o alguna cosa así, ¿no? Esa es la estrategia principal. En Estados Unidos va directamente a servicio de streaming, a través de pantalla, sale el 30 de marzo. Entonces, bueno, por si estás por allá, pues para que lo chequen. Vi que en el tráiler, Estados Unidos tiene un papel relativamente importante. ¿Esto es para que la película sea más internacional o simplemente para agregarle más humor? Mira, era imposible no hacer una invasión del mundo sin tomar en cuenta a los norteamericanos, al presidente, la NASA, etc. Son los únicos que pueden ir al espacio. Quizá los japoneses, pero vaya, era imposible no tenerlos ahí. Entonces dijimos, además tenemos, somos vecinos, entonces tenemos una relación, aparte de toda esta situación del muro que está sucediendo, todo el cómo nos están tratando en Estados Unidos, las deportaciones, todo lo que ha sucedido con Trump. Dijimos, no, 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 momento, tenemos que utilizar eso y darle la vuelta y decir, nosotros somos los héroes acá, somos los jingones, ¿no? Entonces, por eso también sale en Estados Unidos y también es una parte importante de la historia. ¿O sea, el plan es irle a romperles el hocico a los marcianos en su propio planeta? Efectivamente. Oye, cuéntame, ¿resultó de huevos o desafiante trabajar en una película que no tratara de huevos? Mira, en realidad fue un placer. Tenemos muchas historias que hemos querido hacer que no son con huevos, ¿no? O sea, sí le echamos ganas, pero no con personajes huevos. Y sin embargo, el distribuidor y nuestros impresionistas no le han querido apostar. Nos dicen, no, 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 sigan con los huevos porque eso es lo que nos ha dejado. Entonces, sigamos por ahí, pero finalmente una película más barata está. Y entonces, pues, nos aventamos esto. Y ha sido un verdadero placer salirnos tantito de los huevos. ¿Cómo ves el futuro de la industria de la animación en México y Latinoamérica? Pues mira, creo que vamos bien. Creo que la animación está creciendo. Hay varios estudios, AnimaStudio, nosotros, que tenemos ya una tradición de varias películas y que ya hay carreras de animación. Entonces, hay muchos animadores. Ya no nos tenemos que salir del país. Antes íbamos a Argentina o China y demás. Ahora creo que ya cada vez más estamos consolidando nuestra industria. Entonces, creo que vamos muy bien. Además, Coco, por ejemplo, que les suena a pena que lo tuvo que hacer Hollywood para que pudiéramos nosotros como mexicanos decir ah, mira, los temas mexicanos, sí funcionan, ¿no? Pero, bueno, ahí está. Y entonces abrió puertas. Y entonces creo que vienen muchos, muchos temas, muchas películas con cosas muy latinas, ¿no? Mexicanas en concreto. ¿Algo más que decías agregar? Mira, simplemente invitarlos a todos para que este 9 de marzo vayan al cine. La película es para echar desmadre, es para irnos a reír. No, no se me ofendan porque por ahí alguien dijo es que ¿por qué salen policías corruptos? Este, ¿por qué tiene que reflejar eso? Para reírnos de nosotros. Uno, nuestros policías, la mayoría son corruptos. Bueno, pues vamos a reírnos de eso, ¿no? Oye, que no leemos en promedio un libro al año. Vamos a reírnos de eso. Que tragamos demasiado los taquitos y garnachas. Vamos a reírnos de eso. No es para ofendernos, es para reírnos de lo que somos. Porque precisamente lo que somos, somos nuestras tradiciones como en Coco y demás, pero también somos esto otro. Y en un conjunto somos los únicos capaces de salvar la Tierra. Así que, por favor, ahí los espero el 9 de marzo. Oye, ¿no necesitas un cerdo para tu próxima película? Este, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a todos y suerte con el canal. Abrazo. Ah, un abrazo también. Mucha suerte en tu película y muchas gracias por la entrevista. Bueno, ya lo oyeron. No se pierdan marcianos contra mexicanos este 9 de marzo. Agárrense, hijos de su... En México, we trust. Esto fue Critic Coin. Yo soy Brad Pig. No olviden suscribirse al canal y darnos sus likes. Oh, sí. También síganos en Facebook y en Instagram. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, vayan a ver si ya puso la marrana. Oye, Brad, ¿y tú crees en los marcianos? Ay, Rick, no seas infantil. Los marcianos no hay... Hola, soy yo de nuevo. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartir, suscribirse al canal y... Pues, ¿qué más pueden hacer aquí? Oh, sí. Pueden ver algún otro de estos videos aquí en estos links. Y si tienes alguna película que quisieras que yo criticara, escribe el título en los comentarios.